Los 18 mexicanos condenados por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de estupefacientes podrían permanecer más tiempo en el país, dado que las autoridades mexicanas están revisando cada expediente de forma rigurosa de cada uno de los procesados que se hicieron pasar en agosto del 2012 como periodistas de Televisa. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos, indicó que el traslado de los falsos Televisa, incluyendo a su líder Raquel Alatorre, se ha atrasado porque las autoridades mexicanas están revisando cada expediente de forma rigurosa y también porque existen otros 22 extranjeros que esperan ser trasladados a las cárceles de su país. La titular de la Corte Suprema de Justicia confía que Alatorre y compañía sean trasladados a las cárceles mexicanas antes del 31 de diciembre, dado que en Nicaragua no existen penales de máxima seguridad. La primera comisionada, Aminta Granera, también considera que los falsos Televisas deben cumplir sus condenas en las cárceles de su país.